¡Hola! ¿Cómo están? Estamos en el Show Business. Así es, bueno, si nos ven con esto, es que ahora ya está de moda. No, lo que pasa es que, miren, nos tuvimos un percance, por eso lo vamos a hacer todo desde casita. Entonces, Pedro, no se preocupen, el día de hoy les tenemos muchísima información. Así, Ale, va a estar con nosotros Dalila, que es una chica que tiene una estética, un centro de belleza, y nos va a hablar sobre todos los productos que tiene y los servicios. Y tiene unos descuentazos para los que vean el Show Business que, eh, ya espérense. Y, por supuesto, hoy, como lo habíamos predecido y dicho y bombardeado todo y publicitado, ¡Miriam de la Academia! Además, vamos a ver uno de sus vidas nuevos. También va a estar directamente desde México, Otila Menchaca, que nos va a decir sobre sus terapias de péndulo. Sí, de péndulo, y si no saben de qué se trata, pues ya nos va a decir, pero desde el Estado de México. Y, por supuesto, también un gran amigo, José Rivera, que nos va a hablar de los webinars que hemos estado haciendo y de uno nuevo que próximamente se va a hacer. Así que, tenemos mucha información. No te vayas. Para empresarios y para todo mundo. Así que, quédense con nosotros. Esto es... ¡El Show Business! ¡Comenzamos!